Esa convocatoria la recibí a través de medios de comunicación, correo electrónico. Realmente es un tema muy interesante hoy en día, como la transformación digital tiene un capítulo que es el teletrabajo con todos sus beneficios en cuanto a cómo aporto la huella digital, el tema de movilidad en la ciudad, un tema de inclusión, son temas bien importantes y saber identificar cómo implementar en pequeños pasos el teletrabajo en las pymes.